Esta marcha va, apaga las luces, dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas, ya no pienses más, en nuestro pasado Hagamos que choque en nuestras copas, por habernos encontrado Y porque puedo mirar al cielo, besar en tus manos, sentir en el cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la vista, que viva el fuego de mi sol Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la vista, que viva el fuego de nuestro amor El tiempo dejó su bella y borrable, aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale, tu piel y mi piel, ves que se reconoce Es la memoria que hay en nuestros corazones Y porque puedo mirar al cielo, besar en tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la vista, que viva el fuego de nuestro amor Yo también estoy en nuestro corazón, que viva el fuego de nuestro corazón Y las caricias serán la vista, que viva el fuego de nuestro corazón Y que te decís, como en nuestra casa, que viva el fuego de nuestro corazón Y que no te quita el fuego de nuestro corazón Y que me digas cuándo quieres que eso pasara una vez más otra vez más ¿Y por qué puedo hacerlo de tu piel pasar tus manos sentir tu cuerpo decir tu nombre y las caricias serán la vista que aviva el fuego de nuestra de nuestra de nuestra